Se nota en tu cara que no eres feliz Y que él no te da lo que a ti te hace falta Y ya ves que el dinero no es todo en la vida Mi amor fue sincero, te lo di sin medida Tú me despreciaste porque soy muy pobre Pero hoy te arrepientes, comprendes tu error Seguro te acuerdas de aquellos momentos Que juntos pasamos felices los dos Te propongo otra vez si tú quieres Si tú te decides te invito a pegar Tú conmigo tendrás lo que quieres Porque el güey que tienes no te sabe amar Te propongo otra vez si tú quieres Si tú te decides te invito a pegar Tú conmigo tendrás lo que quieres Porque el güey que tienes no te sabe amar No le digas nada a él Solo date la escapada Ya después volverás a casa y será su esposa amada Aunque nunca sepa darte la pasión que enciende Te propongo otra vez si tú quieres Si tú te decides te invito a pegar Tú conmigo tendrás lo que quieres Porque el güey que tienes no te sabe amar Te propongo otra vez si tú te decides Si tú te decides te invito a pegar Tú conmigo tendrás lo que tienes Porque el güey que tienes no te sabe amar